¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Que suene! ¡Eso es lo nuevo! ¡Todo mi gente de Wayplace! ¡La tocada Nueva York! ¡Échale Mayín! ¡Hoy la estrenamos aquí con el Mayín! ¡Vámonos! ¡Que suene! ¡Que suene bonito! ¡Que suene bonito! ¡Sabroso! ¡Se la voy a dedicar a mi canal Sonido Humilde! ¡Muchas gracias! ¡Todo su cuerpo técnico! ¡Ámonos! ¡Que sabor! ¡Y ese es! ¡El sabor insamortible! ¡Cupimos y bajamos! ¡Nadie nos puede bajar! ¡Nadie nos puede dejar! ¡Ese es Samo! ¡Aita! ¡Aita! ¡Ese pinche Marihua! ¡Para el Martín! ¡Ese Comboche! ¡El de! ¡El Uno! ¡Ese Chico Bueno! ¡Para Oscar! ¡Ese Onda! ¡El Crucito! ¡Dotala Ferris! ¡Avenido! ¡Cien por cien! ¡Para Oscar! ¡Ese Onda! ¡El Crucito! ¡Dotala Ferris! ¡Avenido! ¡Cien por cien! ¡And watts! ¡Neces! ¡Es Rosy! ¡ submarino! ¡Y ese zones! ¡Avenido! ¡Avenido! ¡En sue��를! ¡Cien! ¡Los Grande! ¡Finido! ¡Los Claudia! ¡Avenido! ¡Las ZО! ¡Los grandes! ¡Y ese lados ennia! ¡Y ese Majoraux potpadas! ¡Para ons! ¡Vareces! ¡Muchas gracias! ¡Los grandes! ¡Hastbear! ¡Los Grande! ¡ debr描ем! ¡Bu סoja! ¡idero! ¡ior! ¡Y ese es! ¡��..., mi saludote especial. Pensaron que venimos a venir. Ya se la pelaron, ya somos aquí. Desde Manhattan venimos. A Wembley, llegamos. Ese famoso Piñatas, hoy con el pinche en Disneylandia. Tomás. Nueva York. Ese Majin Majin. Ese famoso Piñatas. Y la consentida Cati. Ese famoso Ojitos Azules. Para el Pachito Vázquez, hoy contigo en Disneylandia. Y su nido humilde Ricardo. Ese lo dice el famoso Piñatas. Sibones. Y Disneylandia. Y su nido Disneylandia. Chau. Chula la guitarra. Sabroso. Para el Rudy. Y la Diablita. Ellos son mis seijados. René Chelo. Happy Birthday. Simónese. Estas son las cumbias con el sello de la casa. Que sabor. Sonido humilde, mi carnal. Simónese. Sonido Disneylandia. Sonido Disneylandia. Sonido Disneylandia. Sonido Disneylandia. Toda la banda de la Helio. Ya presentes hoy. Toda la raza de Junkers. Sabores. Llegó la banda de la quinta avenida. José Par. Brooklyn Barrio. Ya presentes. Toda la banda de la Ferris. Avenida. Todos mis seijados. Gracias. Por portarse chingón. Sonido Disneylandia. Sonido Disneylandia. Sonido Disneylandia. Sonido Disneylandia. Sonido Disneylandia. Es sabor. Y los irresistibles. Así sabroso. Baila, bosa, baila. Mi chamaco. Para mi chamaca la inquieta. La famosa inquieta. Esa noche mi chamaca presente. Déjale, le doy la bienvenida. Sonido Disneylandia. Sonido Disneylandia. Sonido Disneylandia. Todos los ídamosos del barrio y famosos del barrio. Allá nos vemos en la grande aniversario segunda parte. Y famosotas del barrio. Ajá. Sonido Disneylandia. Sonido Disneylandia. Mi chamaco el infamoso Rudy. Toda la banda de guerreros. La ciudad de los karatekas. Atlixco, Puebla, mis paisanos. Tejo y Cinco, Puebla, con cinco de dólar. Hasta aquí está Guerrero. Esa noche presente. Sabor. Que chula cumbia. Una cumbia con un chingo de guitarras. Ahí. Ahí está para Alberto de la Luz. Que está cumpliendo años. Felicidades. Happy birthday, brother. Y su distinguida esposa presente. Salucito de la Buena. Baila voces. A estas horas. Las cumbias con el sello de la casa. Disneylandia. ¡Qué sabor! Esa noche para Mayín, Mayín. La tocada Nueva York. Muchas gracias, carnal, por los paros. Siempre lo molesto que me manden mis grabaciones a mi canal. Muchas gracias, carnalito. De coraza. Y Disneylandia. Sonido Disneylandia. Sonido Disneylandia. ¡Cati Reyes! La consentida, Cati. De sabor, de sabor. Y nuevamente, mi carnalito, el irresistible Rolly Mix. En Brooklyn. Y los irresistibles de Nueva York. ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! Y este es el sabor insonjible. ¡Gro, gro, gro, gro! ¡Nie, mi guitarra! ¡Jura la guitarra! ¡Solo de Disneylandia! ¡Solo de Disneylandia! ¡Solo de Disneylandia! ¡Eso era un besito, Grupo Jujuy! ¡Para que lo busques ya! ¡La cumbre de los grandes! ¡Y famosos del barrio! ¡Y famosos rudis! ¡Vamos haciendo éxitos! ¡Con mi carnal, el famoso Javi! ¡Azúca Guerrero! ¡Nocha la banda de Guerrero! ¡Ajá! ¡Chula la guitarra! ¡René Chelo! ¡Japi Verde! ¡A qué sabor! ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! ¡Su humilde! ¡Su humilde! ¡Su humilde, mi carnal! ¡Muchas gracias! ¡Como siempre que nos vemos! ¡Siempre hace honor a su nombre! ¡Su humilde humilde! ¡Muchas gracias! ¡Todo su cuerpo técnico! ¡Disneylandia! ¡Sonido Disneylandia! ¡Sonido Disneylandia! ¡Sabor! ¡Y este es! ¡Chula cumbia! ¡El sabor insomorible! ¡Cru, cru, cru! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás la música bonita! ¡Señores, muchas gracias!